La Escuela de Ingenierías de la Universidad de León ha visto nacer al proyecto SIESTA, un deseo de crear entornos de computación seguros para manejar datos sensibles. Este es un proyecto de investigación que trata de desarrollar una plataforma de computación que sea confiable para poder analizar datos sensibles. Datos sensibles son datos que no se pueden compartir públicamente, ni abiertamente, ni incluso con gente en la que confíes sin tomar unas ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, pueden ser datos médicos, datos estadísticos. Un total de 45 personas se han dado cita durante dos días para... Poner puntos en común y, sobre todo, una cosa muy importante, conocer los partners entre sí para interactuar y poder saber con qué personas trabajamos en los diferentes paquetes de trabajo. Cinco millones de euros es la financiación con la que cuenta SIESTA, dentro del programa Horizonte Europa de la Unión Europea y la Asociación EOS. Y se espera que el proyecto tenga grandes beneficios para la comunidad investigadora. Investigadores que no tengan acceso a datos, pero que esos datos puedan ser relevantes para su investigación, puede acceder. Por ejemplo, un investigador en inteligencia artificial pueda acceder a datos de resonancias magnéticas para entrenar un algoritmo mejor. O, por ejemplo, para que agencias estadísticas, como puede ser el Instituto Nacional de Estadística y agencias de otros países, pongan datos en común o puedan analizar datos en común que, por motivos de legislación o por motivos administrativos, no se puedan analizar en conjunto y tener estadísticas mejores y más completas. Además, pretende asesorar a los responsables políticos para la toma de decisiones sobre nuestros datos personales.